El departamento de Esteli cuenta con más de 500 cooperativas y han logrado fortalecerse debido al apoyo que han recibido de parte del gobierno de Nicaragua a través del MEFCA. Los presidentes y representantes del sector cooperativistas compartieron sus experiencias y los buenos resultados que tienen con la producción y la comercialización. Somos 42 socios y socias que nos dedicamos a la producción agropecuaria. Nuestro principal rubro es la producción de café orgánico que lo exportamos a Alemania. Nuestra cooperativa fue fundada el 21 de febrero del 2010 y venimos dando paso, creamos una asociación hasta que hicimos la cooperativa, siguiendo nuestros principios y valores de nuestro general Augusto C. Sandino. Nosotros normalmente estamos exportando a Alemania de 200 quintales oro a 220, nos está variando de acuerdo a la producción. Estamos produciendo y los proyectos que hay es procesar todo lo derivado del maíz, que es pinolío, tamales pisques, nacatamales, gofio, todo lo que se hace derivado del maíz. El producto se está vendiendo en las calles de la ciudad, lo comercializamos por línea, todo eso estamos aprendiendo gracias a nuestro gran gobierno que hemos sido capacitados para vender por línea y con ayuda del MEFCA porque nos está ayudando muchísimo para organizarlo con lo que es la comercialización, manipulación de productos. Tenemos una cooperativa de cereales derivados del maíz con valor agregado, gracias a Dios, a nuestro buen gobierno que da esta oportunidad de los emprendimientos a la gente de escasos recursos. Siempre en la producción de cereales también estamos produciendo este procesando café, estamos procesando un quintal por semana de café y otro de cereales. Esto es lo máxime para nosotros porque las cooperativas nacen de nuestro gran general de hombres y mujeres libres, Sandino, ¿verdad? Entonces aquí andamos conmemorándolos porque es nuestro líder. Integrantes de cooperativas, ¿verdad? Un gran ejemplo a seguir porque luchó nunca, dejó caer, ¿verdad? Entonces sí estamos nosotros luchando como nuestro general Sandino. El Ministerio de Economía, Familiar Cooperativa y Asociativa realizó este encuentro virtual con el fin de continuar trabajando en el fortalecimiento de las cooperativas, así como lo soñó el general Augusto C. Sandino. Nuestro gobierno pues acompaña a través del Ministerio de Economía, acompañamos a estos pequeños productores para fortalecer toda la parte económica. Hay diversas formas de apoyo desde la constitución misma de la cooperativa que cuando se hace por las vías privadas tienen costos altos y muchas veces los resultados no son los deseables. Entonces el Ministerio de Economía los acompaña para lograr esa conformación de la cooperativa, que logren ellos su personería jurídica sin costos para las familias, para los pequeños productores. También en el seguimiento les acompañamos con capacitaciones, ¿verdad? En la parte organizativa. Nosotros hemos tenido varias cooperativas que por ejemplo que son de café que han recibido apoyo y es impulso para que ellos puedan desarrollar lo que es la agroindustria. A nivel nacional se cuentan con más de 6 mil cooperativas. Estadísticas que han venido en aumento desde el año 2007 que el gobierno asumió el poder. Para Noticias al cierre les informó Luisa Ruiz.